Ya que muchos han estado preguntando quién es mi Rumi, es nada más y nada menos que México. Somos Rumi, chicos, ¿cómo ven? Así es, vamos a estar compartiéndole un montón de contenido, así que estén pendientes. Besos. Las candidatas de Miss Universo 2023 continúan arribando y preparándose para la gran final que se realizará este 18 de noviembre en El Salvador. Donde por fin sabremos quién será la ganadora y quién será la Miss Universo número 72. Y después de ver a Melissa Flores de México y Antonia Porzil de Tailandia, vemos también a la bellísima Mariana Downing de República Dominicana. Y no nos olvidemos que por fin apareció Miss Universo El Salvador, Isabela García Manso, que se ve espectacular. Y mientras vemos a las candidatas paseando en el hotel, repasemos quiénes son las candidatas que comparten cuarto. Tailandia con Laos, India y Trinidad y Tobago, Venezuela con Perú, Colombia y Guatemala, Chile y Ecuador, México y Nicaragua, República Dominicana y El Salvador, Malta Italia, Latvia y Rusia, Noruega Irlanda, Japón Corea, Paraguay y Bolivia, Islas Caimán y Islas Vírgenes Británicas, Honduras y Puerto Rico, Argentina y Guyana, Estados Unidos y Canadá, República Checa y Eslovaquia, Bahamas y Jamaica, Panamá y Costa Rica, Francia y Camerún, Vietnam y Camboya, Islandia y Finlandia, Australia y Singapur, Nepal y Mongolia, España y Portugal, Dinamarca y Ucrania, Alemania y Bélgica, Kosovo y Albania, Brasil y Angola, Filipinas e Indonesia, Nigeria y Namibia, Líbano y Grecia, Bahrein y Egipto, Santa Lucía e Islas Mauricio, Croacia y Hungría, Curacao y Guinea Ecuatorial, Polonia y Bulgaria, Suiza y Malasia, Holanda y Aruba, Sudáfrica y Zimbabue, Myanmar y China, Gran Bretaña y Pakistán. Soy Camila Bella, Miss Universe Colombia 2023 y me encuentro feliz de haber llegado a El Salvador, hice esto porque quería llegar de una vez humildemente con el corazón de la bandera de El Salvador, aquí en mi pecho y con la bandera de Colombia también, así que me voy a disfrutar esta experiencia, gracias por este recibimiento, espero conocer muchísimo a El Salvador, pero ya me están enamorando su gente porque tiene gente tan hermosa, cálida y sencilla y eso también tenemos los colombianos y bueno, vamos a disfrutarnos de esta experiencia, muchísimas gracias. Más fotos, pero bueno, Dios mío, yo no puedo, o sea, estoy intentando subir por lo menos una foto por día, más publicaciones, más fotos, estoy, acabo de subir una publicación ahora mismo y si no subo más historias es porque estamos haciendo todo el rato la misma actividad, entonces no tiene sentido que esté todo el rato mostrándoles, aparte de que, ah, por cierto, hoy muchas de nosotras no hemos podido subir tampoco demasiado contenido, lo primero, porque no podíamos salir, digamos, fuera de la sala donde estábamos para hacernos ni fotos ni vídeos, no como nos hubiera gustado porque teníamos que estar allí todo el rato pendientes de hacer la prueba. Y en segundo lugar, nos prohibieron hacer vídeos y fotos dentro del área en donde estamos haciendo las pruebas de vestuario y demás, obviamente, para que no se vea, para que todo sea sorpresa y demás. Entonces, bueno, tenganlo en cuenta también, pero igual, díganme cosas, yo les cuento todo cómo está haciendo por aquí. Mi roomie es Bolivia, Stephanie, una genia. Una genia. Dice Stephanie que va a visitar el Paraguay. Espero que la reciban con los brazos súper abiertos. Sí. Voy a estar por allá grabando unos vídeos. Grabando unos vídeos. Vídeos. A ver, ¿qué más? Sí, ya tenemos nuestra banda. Sí. Luego, tengo una foto más que publicar. Una foto más. Bien, en la próxima foto que vaya a publicar ya van a ver la banda oficial, ya la tengo. Vídeo de pasarela, hoy no lo he podido hacer porque, pues, estábamos todo el rato dentro de la sala. Posible. ¡Mi Alex! Hola, ¿cómo estás, mi Alex? Ay, qué gusto, qué gusto saber que vas a estar por aquí. Nada más me hace más ilusión que poder verte de nuevo. Mi Alex, gracias por todo el apoyo, cariño, los mensajes que siempre me envías en los comentarios. Gracias de corazón. Te quiero mucho. Pues mira, ¿cómo me siento preparada tanto física como mentalmente? Esto es un tema que además me gustaría hablar porque realmente es algo de lo que no solamente yo, sino que todas las chicas comentamos todo el rato. Y ahora mismo estamos aquí 500, más de 500 personas y creo yo que algo de impacto puedo generar en algunos de ustedes y estoy segurísima de que mi mensaje puede llegar a todos y cada uno de los que están aquí para que podamos mejorar ciertas cosas. A lo que voy es que físicamente me siento genial, adoro mi cuerpo, yo me siento estupenda. He trabajado mucho para conseguir tener el físico que tengo ahora mismo, así que estoy feliz, contenta, me encanta. Y mentalmente, pues me siento muy preparada también, pero, pero, sí es importante, yo les quiero admitir que muchas veces nosotras estamos aquí intentando dar lo mejor y lo mejor y lo mejor de cada una de nosotras. Y es muy decepcionante y es muy triste ver como muchas personas nos tiran hate. Es, o sea, ya no es una cuestión de, ay, me pone triste porque me afecta. No, es una cuestión de decir, wow, o sea, realmente tú que estás ahí sentado en el sofá de tu casa o, no sé, mientras almuerzas o mientras estás, no sé, en el descanso de tu trabajo, qué sé yo. O sea, realmente, realmente tú que estás ahí viéndome, sientes que estás haciendo un bien o sientes que es correcto que tú pongas un comentario negativo hacia mí o hacia mi compañera o que digan cosas así como, ay, mira, en ese vídeo X miró mal a Y, ¿no? Se nota, se nota, se nota que se lleva mal. No nos llevamos mal. O sea, eso de que nos llevamos mal o de que una quiere el mal para la otra, eso es algo que normalmente sale en redes sociales porque hay gente que quiere generar como ese chisme, ¿no? Pero es un chisme un poco barato porque no es real. No es para nada así. Y normalmente quiero que sepan que cuando una de nosotras se acerca a la otra y la mira de arriba abajo es porque realmente apreciamos lo hermosas que estamos todas porque realmente nos vemos increíbles todas. O sea, a mí, todas las mañanas yo, o sea, todas las mañanas, todas las veces que he visto a las chicas, no sé, yo sí hago algún vídeo mirando a las chicas de arriba abajo, ustedes van a ver, pero es que a mí se me calaba porque son todas hermosas. Y no existe esa maldad que ustedes piensan entre nosotras. Eso no es así. Quítense solo de la cabeza. No es así para nada. Aquí la competencia es entre yo y yo. Más nada. Es así. Así que, bueno, respecto a la pregunta de Lau, Wip, físicamente me siento muy bien, mentalmente también, pero por favor sí les pido, aprovechando la oportunidad de que dejen de tirar hate, de que si sienten que en alguna oportunidad, no sé, no les gustó mucho el outfit que nosotras estamos llevando, piensen una cosa que es muy importante. Todas las prendas que nosotras tenemos aquí normalmente no es que yo me vaya, no sé, junto a la tienda de ropa más cara del mundo y a comprarme los mejores outfits que yo considero que no. Nosotras trabajamos con diseñadores porque queremos llevar nuestro diseño de cada uno de nuestros países al mundo, ¿no? Queremos que eso se vea, que eso se aprecie. Y es una falta de respeto muy grande hacia el diseñador que se está esforzando, que se presta para hacerme a mí el favor, ¿no? De, no sé, de darme quizás este vestido o cualquier otra cosa con toda su buena fe, con toda su buena voluntad que se ha tomado el tiempo de prepararme una prenda para yo poder lucirla aquí. Entonces, quiero que entiendan que cuando ustedes ponen un comentario o algo así como, wow, ese outfit no me gusta o cosas peores porque normalmente no suelen ser comentarios tan polites, ¿no? Como ese, pero quiero que entiendan que hace un daño más allá de lo que ustedes creen. Porque, en fin, no van a cambiar nada, o sea, ya la ropa ya la he llevado puesta, ya la foto ya me la he hecho y ya estoy aquí en mis universos, tú no vas a cambiar nada por decirme que mi outfit está horrible. Lo único que sí está generando es un mal en mí quizás o un mal en el diseñador y es una falta de respeto. Así que sí que quiero aprovechar para, ya que ahora estoy siendo, estoy en el ojo del huracán junto con todas las chicas, quiero aprovechar para dar este mensaje. Son más de 500 personas, estoy segurísima de que algunos de ustedes, en el momento en el que quisieran poner algún comentario malo o negativo, lo van a pensar dos o tres veces. Y es un favor muy grande que nos pueden hacer a nosotras porque si realmente quieren vernos brillar como país, como persona, como Paraguay, como cada uno de sus representantes, lo que a nosotras nos genera una fuerza es ver esos comentarios positivos y ese aliento que nos están dando constantemente. No hay nada mejor que poder mirar redes sociales y ver que el apoyo está ahí latente. O sea, eso sí es algo que nos da mucha fuerza. Así que les invito a que, no solamente a mí, sino que a todas las candidatas nos pongan comentarios súper lindos porque eso es lo que realmente nos va a hacer llegar súper lejos, aparte de nuestra seguridad, preparación y todo lo que viene detrás, ¿no? Y perdón por hacer este discurso tan extenso, pero me parecía súper importante porque hoy realmente en todas las oportunidades que he tenido para hablar con las chicas ha salido este tema y me parece algo importante, ¿no? Más que nada por eso. A ver. Osvald. Besitos. Voy a ver si encuentro otra pregunta. Ya tengo la banda, sí. Salvita, baby. Besitos. I love you. I love you. I love you. No sé qué video se hizo viral. No sé a lo que se refiere. Creo que hablan de ti. Un video que se hizo viral, me preguntan. Yo no sé si es el video ese tuyo con República Dominicana, quizás. Nada que ver, nada que ver, de verdad, nada que ver. No se llevan mal y ninguna miró mal a la otra, de verdad. No es así. Ah, por cierto, sí. Tali, gracias. No se olviden, Atenea, I love you. Mija España, la amo. La amo con todo mi ser. Tenemos pendientes de hacer un live ahí con Atenea, un algo, un algo, algo maquinaremos con Mija España. No se olviden. Somos más de 500 personas. Todos y cada uno de ustedes tienen que votarme. No se olviden de votarme. Si quieren que lleguemos lejos, que clasifiquemos a mis finalistas, por favor, no se olviden de votarme. Por favor, súper importante. Me van a ayudar muchísimo con eso. Bolivia tiene el pelo de Pocahontas, sí. Sí, tiene un pelo. Que nos hacen idea. Qué belleza. Ay. No sales, tranquila. Video de pasarle la mina. Mira, mañana cuando, yo qué sé, mañana volveremos a estar toda la mañana en la salita esta de aquí del hotel, haciéndolo de las pruebas y demás. Tenemos que terminar y eso porque realmente faltaba un poquito y somos muchas, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso lento. Pero cuando terminemos esa actividad, ni bien tengamos la oportunidad de estar en la calle o en alguna actividad, obviamente que haré un video para ser el, cuenten con eso. La Dominicana de Cuba, ay, Dios mío, a mí me da algo. Yo digo, es que son los máximos, ¿saben por qué? Porque es que esa gente vive con un sabor, vive como con un descomplique, que a mí eso me fascina. Y yo como que me identifico mucho con esta swing caribeño, mira que lo que tú dices, como que tú estás. A mí me encanta. Entonces, la mujer, la Puerto Rico pasa muerta de la risa porque yo todo el tiempo le salgo con un show. Yo todo el tiempo le salgo con algo. Ay, no, 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 qué risa. Qué risa, qué risa, qué risa. Pero sí, amigos, a mí me gusta el reggaetón, entonces aquí la discordia fue la siguiente. Es que mejor dicho, cuando la discordia no es por el acento, es porque dije que así como me podía leer siete libros en una semana, me gustaba el reggaetón. Y entonces alguien dijo, y que sospechoso. Esa combinación no va. ¿Quién dijo que no va? M aquí. La literatura con el reggaetón se juntó. El junte para la historia. ¿Cómo la ven? Ay, oigan, es un tema de personalidad. Eso no tiene nada que ver. La gente es muy complicada, ¿saben? Agua, agua. A mí el reggaetón me hace feliz. Entonces, yo dentro de las cosas que dije que no sabía de mí, dije también que era muy sensible. Pero si ustedes se ponen a pensar, tiene lógica. Porque si yo soy sensible y me pongo a escuchar algo diferente al reggaetón, yo termino con el moco tendido. Así no me esté pasando nada. Es que a mí me pasa. O sea, yo puedo que tenga todo perfecto en mi vida, gracias a Dios. Bendito sea, alabado y bendito sea. Pero soy una mujer sensiblemente muy emocional. Entonces, si a mí tú me pones una balada romántica, o sea, si tú a mí me pones algo así que te mueva como esas fibras, yo termino mal. Me pasa igual con las películas. O sea, yo el día que quiero llorar, sé qué película tengo que poner. Por eso, disfruto más las comedias. La ficción, no sé, algo que no me ponga a mí como en ese mood nostálgico, porque honestamente es fácil. Pero eso pasa con la gente que es muy profunda, con la gente que va como mucho más allá, que es muy metafísica, que va más allá de las apariencias normales. Entonces, a mí me pasa eso. Ay, oigan, yo soy amiga de todos ustedes. Y si ustedes supieran que yo soy una persona de muy poca gente, o sea, cercanos, cercanos a mí, no sé, no sé. Me ha pasado siempre. Pero la verdad yo me considero una persona súper dada a la gente, porque es que a mí me encanta. No de gratis estudié comunicación social. Pero las embarré con el énfasis, porque el énfasis que yo escogí es comunicación organizacional. Y yo me di cuenta que nada que ver. Eso era estar en un escritorio. Eso era estar en un escritorio haciendo análisis, y haciendo unas cosas ahí que a mí no me gustó para nada. No me gustó para nada cuando la ejercí. Entonces yo dije, Dios mío, ¿será que yo me habré equivocado de carrera? No, mi amor, me equivoqué. Fue de énfasis. Lo mío era el periodismo. Pero bueno, acá estoy. Empíricamente aquí estoy, hablando con ustedes ejerciéndolo. Ay, no. Se cayó mi tripo de trenza. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, pues? ¿Por qué estás en el baño? ¿Quién pone en contexto a nuestro amigo o amiga Mel19044? Uy, está revolcándose. Pero mi amor, me sacó fue para hablar por teléfono. Porque esa sí, búsquenla para hablar por teléfono. Una cosa tremenda. Sí, no, no, no. Ese look de los labios rojos va. Pero oigan, espérense. Calma. Yo les voy a decir qué pasa. Les voy a contar. Oigan, yo me estoy confesando con ustedes. Están siendo como la voz de mi conciencia. Tienen que saber esto. Yo ayer intenté... ¿Sí? Yeah, but I mean, today it was like 5 a.m. And you were talking by phone. So it's very early. It's 9.30. I'm going to close it, but sorry. Because maybe that I need to put on the light. Okay. That's fine. Bueno. ¿Por dónde iban? A ver. Yo les iba a echar un cuento, oigan. Ven en su momento. ¿Por dónde iban? Yo les iba a echar un cuento, y era el siguiente. Que les quería decir que yo me estoy confesando con ustedes el tema de los looks. Entonces yo ayer intenté, intenté, a ver, déjenme, me acuerdo. Sí, claro. Intenté hacerme algo diferente. Intenté hacerme algo diferente. Y tipo, como salir con un semi recogido, una cosita así. Pero yo luego dije, no, yo voy para el centro histórico. ¿Cómo me voy a hacer ese peinado? Entonces vine y me quité todo y me alboroté mi pelo. Y bueno, salieron las fotos divinas, gracias a Dios. Entonces, cuando a mí me dicen que hoy tengo Telemundo, yo pensaba salir en el desayuno con la cola alta. Entonces, dije, no. Porque yo cómo voy a salir en el mundo con la cola alta y luego me toca grabar una cantidad de cosas. Oigan, lo que pasa es que ustedes piden versatilidad y yo lo apoyo. Pero es que esto, esto da como una confianza. O sea, no es que yo sea Sansón y el poder mío esté en el pelo. No, no, no. O sea, yo me puedo recoger y me siento bien con él. Sino que quizá yo tener que hacérmelos no me va a quedar igual que impecable, ¿me entiendes? Entonces, eso. Pero esa cola va, ese recogido va. Solo déjenme que salga de estos días de grabación. Ay, no, no, no. Pero bueno. Ay, oigan, no, 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 cero. Ajá, son temas culturales. Eso pasa. ¿Quién sabe en su país qué hora será? Sí. Pero bueno, estamos bien. Eso es lo importante, mi gente. Estamos felices. Contentas. A mí nada me va a quitar mi buena vibra, mi energía. Estamos bien. Yo ahora sí los dejo. Los dejo, no. Me retiro porque yo mañana regreso a darles el respectivo reporte del día. Y me voy a hacer un poco de ejercicio. Oigan, ustedes se mueren de la risa. Yo me he traído mis mancuernas. Me he traído mis mancuernas. Y unas bandas. Así que yo me voy de cabeza a hacer eso. A organizar el outfit de mañana. Ustedes que creen que estos rulos sobreviven a mañana. A mí me dijeron los de Muba que sí. A mí me dijeron. A mí me dijeron. Y a mí estas ondas me encantaron. Mañana busco a la mujer. ¿Qué me los hizo? Porque esto está divino. Mira eso. Parece un pelucón. Parece una peluca. Sí, yo me traje unas mancuernas de 5 libras. Las maletas pesaron 30 cada uno. Y hay 5 libras ahí de mancuernas. Pero a mí no me importó. ¿Por qué? Porque es que yo sabía que... A nosotras no nos han prohibido ir al gimnasio. Pero es que es un poco complicado. Por el hecho de que... De que tenemos que ir en parejas. Y... Obviamente uno no siempre tiene como la pareja para ir. Y en el lobby y todo eso siempre hay gente. ¡Tenemos a Miss Universe aquí conectado! ¡Hola, Yamile! ¡Hola, Miss Universe! ¡Hola, El Salvador! Por favor, me saludan a Miss Universe. Me saludan porque nos pusieron de portada. Argentina de portada. Oigan. Ay, no. Pero bueno, mis chicos. ¿Alguien me informa si Boca salió campeón? Por favor. Sí, me saluda todo el mundo. ¡Miss Universe! ¡Miss Universe! We love you, Miss Universe. We are very happy to be here. I have my official sash. Argentina. So now I am officially Argentina. ¡Hola, Universe! Ay, no. No me digan eso de Boca. Anda. Bueno. Oigan, sí. Ese dicho que dice por ahí. Que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Es verdad. Les ha pasado. Que una persona se despide de ustedes mil veces y no se va y no se va y no se va. Aquí estamos. Aquí estamos. Ay, tan lindos. Ay, tan lindos. Ay, oigan, es que no puedo creer que tenemos a Miss Universe aquí. Por favor. Todo el mundo me va a seguir la cuenta de Miss Universe y dan full like si me dejan mil banderitas de Argentina. Porque Miss Universe tiene que saber que Argentina tiene apoyo. Por favor. Eso pensé. Ojalá supiera el contexto. Bueno. Ahora sí los amo. Ahora sí. Hasta mañana. Ahora sí con todo. Con todo mi amor y con todo mi amor y con todo mi amor. Lo que cada uno de ustedes es mi gente. Tú eres mi gente. Y te amo con todo mi amor. Te amo con todo mi amor.